Ahora vos como espectador, yo tengo una pregunta. ¿Qué querés? ¿Que te digan 10 millones de estadísticas o querés que te relate el partido y te grite el gol de tu equipo? ¿Cómo se prepara un relator antes de un partido? Yo no soy un relator muy normal. Yo no me preparo, la verdad que no. No, no me preparo. Respeto mucho a aquellos que se preparan y que, no sé, anotan 10 millones de cosas. Y buscan estadísticas y se fijan en los jugadores. Eso lo hacía cuando era chico. Era como que no podía errar, ¿viste? Y tenía que buscar. Y con el tiempo he aprendido que eso estaba bien. O sea, no copien el ejemplo mío. Pero con el tiempo uno también la pilotea de otra manera. Yo siempre digo que el fútbol es más fácil de lo que muchos pregonan. 11 contra 11, la pelota redonda, 7, 32 por 2, 44 metros. Miren los arcos, el que la mete más veces ahí gana. Pero parece ser una ciencia, ¿viste? No, al relator, qué sé yo. Y se le da demasiada trascendencia, para mí, a algo que no lo tiene. Un relator de fútbol es un tipo que dice, el control está acá, el vaso está acá. Cuidado, ojo con el celular, señores. Estás describiendo cosas, nada más. Pero está bien que se preparen, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Ahora vos como espectador, yo tengo una pregunta. ¿Qué querés, que te digan 10 millones de estadísticos o querés que te regate el partido y te grite el gol de tu equipo? Regatame el partido y grítamelo. Dito. Dito.